Música Estamos en el proyecto de CONAFOR beneficiados Alrededor de 40 a 50 personas de la comunidad y del poblado San José del Bajío Hemos recibido el apoyo gracias a la CONAFOR Trabajamos tanto niños, adultos, jóvenes Incluimos todas las personas que pudimos trabajar en las obras Estuvimos trabajando de manera conjunta Caminábamos de la comunidad al punto del proyecto Alrededor de una hora y media Y veníamos de las 9 de la mañana Y trabajábamos todo el día hasta las 5 de la tarde Nos íbamos y regresábamos desde la comunidad al trabajo En el proyecto de la CONAFOR de compensación ambiental Insiste en un cercado con alambre de fugas Para evitar la deforestación Para regenerar el medio ambiente Para que mejore Este predio está programado para 35 hectáreas Para la reforestación También para evitar el sobrepastoreo Para regenerar el medio ambiente Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional Forestal Comisión Nacional Forestal